Música Señores me le presento, yo soy Ismael Zambada Hombre de mucho respeto, también de firme palabra Aquí tienen un amigo, y no crean que son habladas Música En Culiacán me la paso, y también de rancho en rancho Como el venado presiento, y el peligro anda rondando Cuando sube la marea, allí brinca mi muchacho Soy capitán de este barco, y me falta recorrido Agradezco de antemano, los que han estado conmigo El sombrero está bien puesto, porque Dios lo han protegido El león es rey de la selva, y don mayo en Culiacán Sigue sentado en la silla, y nadie lo va a quitar Aquellos que han intentado, ya no están para contar Música Cuando el señor se le antoja, la música siempre toca Al humo de su caballo, sus terrenos siempre trotan Y su fiel super del once, en la cintura no estorba Con un cuartito en la mano, el señor ya se despide Tiene los años encima, pero de eso no se fíen Más sabe el diablo por viejo, que nunca se les olvide Que nunca se le vaya a la ciudad de Pariente Grupo arriesgado, Dolmayo Llegó a prendarme el corrido Ánimo, por observando ZL Pariente Música 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 Música